Una noche antes de la operación Chavín de Huántar, me acerqué a la imagen del Señor de los Milagros y le pedí volver a ver a mis hijos. En algún momento pensé, ¿cuántos de nosotros no regresaremos? Volveré a ver a mi hijo, volveré a jugar con él. 22 de abril, nunca lo podré olvidar, era el cumpleaños de mi padre. Él es mi hijo Ricardo, lo amo y soy muy orgullosa de él. Me siento orgulloso de haber pertenecido a esta unidad de rescate. Rescatamos el honor, la dignidad y el derecho a vivir en paz de todos los peruanos. Lo hicimos por el Perú. Yo creo en Dios y sé que ahora está en el cielo porque no hay amor más grande que el entregar la vida por alguien. Y si pude decirle a Agorita, le diría que lo extraño muchísimo y que estoy orgullosa de él. Nuestro hijo dio su vida por su patria y nos enseñó a su orgulloso de él. Gustavo, hijo, te mando un beso con todo mi amor. Chay Nehuantar, dos recuerdos imborrables. Yo perdí a mis compañeros, mi esposa embarazada perdió a nuestro hijo. Temor, quizás, pero más amor a mi patria. La vida nos puso un desafío. Nosotros, el coraje y la fe en Dios por una noble causa. Doy gracias a Dios por haberme dado el honor de comandar a ese grupo de hombres. No, 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 no. No, 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 no.